Esta noche tengo ganas de buscarla, de olvidar lo que ha pasado y perdonarla Ya no me importa el que dirán y de las cosas que hablarán, totalmente siempre habla Yo no pienso más que en ella a toda hora, es terrible esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mis deseos de volver Hoy me has dado vida mía y estoy quedando triste, noche y día Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima de ahí, y este dolor que no acaba de ahí Hasta cuando iré sufriendo el tormento de su amor Y esta noche tengo ganas de buscarla, de olvidar lo que ha pasado y perdonarla Ya no me importa el que dirán y de las cosas que hablarán, totalmente siempre habla Yo no pienso más que en ella a toda hora, es terrible esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber, ni siquiera sospechar, mis deseos de volver Hoy me has dado vida mía y estoy quedando triste, noche y día Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima de ahí, y este dolor que no acaba de ahí Hasta cuando iré sufriendo el tormento de su amor Aplausos al hijo de la basura Y alicate con amor Bebanín para ustedes Que me has dado vida mía y quedando triste, noche y día Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima de ahí, y este dolor que no acaba de ahí Hasta cuando iré sufriendo el tormento de su amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!